Hola amigos, buenas tardes. Pues ahora venimos de turistas a lo que es la isla de Uranden. Nuestro amigo el Pepe Peludo, Pepe Ludo Michoacán, nos va a dar un tour en canoa alrededor de la isla, visitando los manantiales como han quedado. Y vamos a hacer el tour con la familia. Aquí atrás viene Gretita. Mira, ahí está Gretita. Saluda a Gretita. Y bueno, quien viene grabando es Alma, mi esposa. Y bueno, pues vamos a tratar de divertirnos y disfrutar el paseo en canoa. Vamos a platicar también con el Udo de Michoacán, también para que vayan y visiten su canal. Y pues esperemos que nos divirtamos. Esperemos que todo fluya como debe fluir, positivamente y disfrutar del viaje. No olviden comentar el video. Todos los comentarios los estoy contestando. No olviden también suscribirse al canal, activar la campanita y también si es posible y les gusta, compartan por favor este video para que llegue a más personas y que disfruten junto con nosotros este bonito tour y viaje en lancha en lo que es la isla de Orandén con el amigo Pepe Ludo Michoacán. Nos vemos ahorita ya casi estamos llegando. Bueno, aquí ya vamos bajando rumbo a ver a nuestro amigo Pepe, que ya nos está esperando. ¿Es una canoa? Veo, mira. Veo, mira. Veo, cómo ya va quedando el canal. ¿Es por aquí? ¿Es por arriba? ¿Es por arriba? Ok. ¿Es una larga caída? ¿Es una larga caída? ¿Es una larga caída? ¿Qué? 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 Possible. ¿Qué? 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 Hoy es el nuevo muelle, el nuevo muelle aquí en Udenden. Mucho gusto. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Hola. Saluda. Hola, un amigo de aquí. Mucho gusto, el tío PIN. El tío PIN. ¡Ah, órale! ¡Mucho gusto! Este es uno de mis diseños. ¡Ah, qué chido! Este es mi logo. ¡Súper padre, eh! Ahí buscan al tío PIN en Facebook y en TikTok. Aquí que les diga, Pepe. Aquí también tenemos un fondo de seguir a hacer algo. Mira qué lugar más bello y ahora encontraron agua. Sí, no hay ningún lugar más que aquí. ¿En ningún lugar del mundo hay? ¿En Cancún? Ahí, pues. Pues en la ribera maya. Ah, no, les digo... Es como el mundo. Para mí sí. Bueno, mucho gusto. Sí, que estén muy bien. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. Vamos a pasar. Sale, amigo Pepe. Tú nos dices qué tenemos que hacer, eh, porque... Somos primeristas en canoa. Igual, déjale. Le doy la vuelta para irnos de punta. Sale. Sí. Sí, todos vamos a ir sentados, Peo. Aquí le está dando la vuelta, Pepe. La canoa. Ahorita, como en qué profundidad tiene, amigo. Mande. Qué profundidad tiene ahorita. Aquí no tiene mucha. En esta parte. Esos son unos 80, 90 centímetros. Sí. Si quieres te voy. A ver. Están deteniendo la canoa. Como acaba de llover, no jalamos la canoa. Sí. Porque tiene agua. Tiene un poquito de agua. Igual si... Si viste a alguien pasarse. Primero, alguien de más. Vamos a ver cómo viene. Ajá. Ella primera. Está allá en la punta. Se siente en esta parte de aquí. Ya son expertos, Pepe. Pues desde chicos, hemos estado aquí. Utilizando las canoas. Por eso. ¿Yo en este, Pepe? Sí, en este. Ya no sé. Si quieren irse de... Usted de... De frente. De frente. De frente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Esa. Tú dime cómo... Pues sí, pues sí. Pues sí. Es para que vayan viendo todo de hacia de frente. Sí. Pero la, la niña no... Espérate, Alma. Si va bien ahí, Greta? La niña... Sí, sí. Pues sí, sí. me hago un poquito a la derecha no te muevas me pongo más al centro o que vamos a iniciar si ahí tú nos vas relatando también ya traes este el micro bueno aquí vamos ya a nivel de de lo que es el canal bueno miren todo esto ya antes no pues no ya no estaba que serán dos meses atrás si dos meses ya no había nada de agua y ahorita bueno ya gracias a los trabajos que han hecho aquí en la isla de Urandén nuestro amigo Pepito la comunidad han destapado ya los manantiales que están alimentando este canal crees que este canal vuelva a tener este el color transparente o no si nada más que se ocupa como ya sea retirar este absorbe o ponerle este algo que lo retenga porque todo el de arriba si porque todo eso mismo se va cayendo y todo lo va va cambiando el tono de hecho ahorita lo ahorita que pasé uno de los manantiales el le conocen ya aquí como el manantial del cielo el manantial aguanda este ya no está tan azul ahorita por lo mismo por como acaba de llover ahorita se escurrió todo es como es como tiene un color grisáceo no si entonces eso se va va cambiando pues el color si también lo que sería importante empezar a reforestar toda esta toda esta área donde ya está donde está la absorbe pues para que allí mismo pues todo eso la raíz de los árboles los vaya deteniendo o cambiando de ya sea de color si hay manantiales pero ya tiene un ya han reforestar algunos ya han plantado algunos árboles no Pepe si se han plantado pero no son muchos los que llevamos son como pues yo en la casa llevo apenas una una docena buenas tardes buenas tardes 12 si apenas pero pues esos son ya unos me los regalaron ahora me tocó comprarlos a mi si pero pues si estaría mejor ir reforestando toda esta esta área que ya pues ya si va a quedar así pues igual este ya empezar a reforestar y pues aquí en esta área de manantiales pues lo más recomendable ya lo mencionaba un biólogo aquí por el Pecha de Iguazio ajá que los aguahuetes son los más recomendables poner más aguahuetes son para los manantiales no son endémicos pero sí sí acá hay mucha agua ¿no? sí de hecho acá hay uno uno de los manantiales cuenta con creo que hay como tres aguahuetes ahí y creo que así le llaman no sé no estoy bien seguro si así ya le llaman a ese lugar el aguahuete manantial de los aguahuetes de los el manantial de los aguahuetes es que eso también ayuda pues mucho a que cambie el color y también brote agua también de esos manantiales es lo que ayuda los aguahuetes y hay plantados como tres creo tres o cuatro manantiales donde hay esos igual hace poco aquí en ahí en una orilla donde nosotros estamos plantamos tres nada más y tenemos otros allá otros seis de los otros lados y eso ya los hemos plantado nosotros pero también por aquí van hay aguahuetes allá enfrente hay un ahorita que pasamos por ahí le avisa ok pero aquí enfrente hay aquí creo que hay dos dos árboles de aguahuetes cuando cuando fue cuando vino el gober hoy o ayer 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 y que cuenta que hay de nuevo creo que le agradó todos los trabajos los avances que se llevan haciendo y pues este como ya se vio a terminar el empleo de los dos meses que había dicho pues al parecer el producto se va a ampliar por tres meses más hasta el 15 de octubre entonces se va a tener eso lo de los empleos es excelente noticia porque urge yo creo que esto ya urgía pero aparte sabes que creo Pepe que pues ojalá que se amplíe aparte de esos dos meses por lo menos el año para que tengan más recursos para seguir haciéndolo porque hasta ahorita lo que llevan todo este trabajo que está aquí pues ya este canal casi casi está como estaba antes no más o menos cuántos metros serán Pepe unos 12 aquí por ahí así como 12 metros de ancho ya este canal ya está mucho más más abierto pero miren yo personalmente lo pienso así y para mi forma de pensar es como un tipo de milagro porque aquí estaba completamente seco la primera vez que grabamos fue que caminamos cruzando por aquí aquí había un puente aquí había un puente y nosotros unos metros atrás por ahí más o menos donde está la lancha amarilla nos pasamos nos cruzamos caminando y vimos aquí la universidad de de canotaje entonces pues el estar hoy nuevamente con el amigo Pepe Ludo remando aquí en lo que es este Urandén pues se me hace increíble o sea es como un volver a a volver a vivir el sueño porque no sé cómo tú lo lo veas Pepe sí pues ese trabajo ya lo habíamos solicitado desde hace tiempo que ocupábamos que el dragado las maquinaria acuáticas pues este vinieran aquí a desesolvar los manantiales no tanto los canales que también pues los canales ya se alimentan mejor los manantiales pero sí lo que ocupábamos es que los ocupaba era máquina acuática la que tendría que venir a hacer eso pero lo hizo una terrestre y si lo hizo una terrestre ahorita ya con una acuática sería mucho más fácil para la acuática ok y en respecto a lo que falta del trabajo del resto del canal si se ocupa de la acuática o ya no yo siento que sí bueno para el área de los deportistas creo que sí porque aquí en partes donde vamos remando sí hay unas partes donde sí está hondo como aquí a lo mejor no más que tiene tanto esto esto de altura lo que tiene y me voy a acercar un poquito más acá de este lado y es donde sí tiene un poquito más de profundidad en esta parte ahí donde ve como este zacacito de este lado del lado izquierdo ahí esa parte no está hondo ok ahí está apenas rozando el nivel aquí en esta área sí está un poco más hondo pero aquí donde voy aquí donde vamos ve aquí la pala cuánto se llega es un poco más sí es mucho más y hace rato llegó como por aquí así exactamente y es que pues es con el brazo de la máquina que iba haciendo eso y pues partes donde sí alcanzaba y partes donde no y era donde se se quedaba por eso es importante este ¿cómo se llama? desasolvar desasolvar todo las máquinas acuáticas y eso se lo preguntaron al gobernador o no lo preguntaron creo que sí algunos de los que me dieron creo que sí le mencionaron ajá pero no estoy seguro igual pero creo que sí también se había comentado que le iban a comentar algo excelente también esto pues que se hizo pues estos trabajos se hicieron tan solo en dos meses ya lo mencionaba mi papá el día de ayer cuando vino el gobernador esto se hizo en dos meses imagínense qué no haríamos en un año exactamente ¿cómo se llama tu papá? Federico Camilo Federico Camilo padrísimo la verdad es que comentarios como ese de tu papá hacia el gobernador yo creo que son los que han influido también sobremanera el hecho de que pues se siga trabajando aquí en en Uranden y poder disfrutar pues esto yo creo que ahorita que nosotros nosotros venimos la verdad es que venimos disfrutando una que no venimos remando nosotros porque también es muy pesado porque somos cuatro personas y solamente nuestro amigo Pepe viene remando es evidente que pues es un trabajo físico y es muy cansado pero lejos de eso también este es algo que se disfruta muchísimo mi comentario va que nosotros lo estamos disfrutando sobremanera y entonces es como quitar como quitarte tu patrimonio a los pobladores de aquí de Uranden o sea decir ya no voy a poder remar es sería algo extremadamente triste entonces respecto a lo que estoy comentando Pepe como lo como es tu experiencia respecto a lo que digo que sentiste antes cuando se secó y ahora como te sientes pues cuando se secó las primeras veces pues ya casi decíamos queríamos pues igual que no que se seque Pepe pero si como que poder como traer cosas ya que a lo mejor el carro llegara ya hasta la orilla cosas así de esas que decíamos ya más más fácil para nosotros es lo que se creía en un principio pero después cuando pusimos el puente empezaba a llegar más gente y como no somos pues una zona turística pues como que se nos hacía raro y a veces muchas de las casas de aquí no tienen este toda la la seguridad como puertas algo así tienen el patio por seguridad y hay gente que luego a veces este entraba a los patios y pues como que uno pues no les decía nada pero si se sentía ya raro como que alguien pasara por pues está invadiendo tu casa efectivamente y es por eso también y aparte pues dejaban todo a algunas pues los dejan afuera otros los dejan por ahí y este eso también era lo que tenían miedo de que se les robaran pues algo y ya se empezó hubo un tiempo donde si se empezó a perder cosas y pues eso fue donde ya como ya detonó la alerta y dijimos no pues mejor vamos a continuar siendo isla y ahí fue donde también ya una el señor este Abel Quirino que fue el que inició con convocó una faena y pues sacudieron pues creo que parte de la comunidad eso se hizo en una la segunda ya asistió más más gente vinieron gente de creo que de Janitzio y de Iguazio andaban por por aquí desasolvando haciendo faena manual y pues de ahí ya creo que cuando vio el gobernador pues para acá cuando volvió pues ya vio que ya nosotros estábamos este trabajando en rescatar los manantiales y ya nos mandó vino nos visitó y ahí se le planteó que se ocupaba maquinaria pues para que hiciera eso nosotros pues creo que solicitábamos la acuática pero pues ellos la mandaron primero la terrestre igual ahorita ya no sé si vaya a mandar ya la acuática para que vaya retirando todo esto que se vea acá al lado para que quede pues como convivimos hace rato como se miraba ahí enfrente de la escuela el canal ya más amplio si más amplio todo esto pues es este todo es a sol si de hecho obviamente tendría que ser con los resultados que ustedes han hecho que no lo tomara en cuenta yo creo que sería muy difícil no porque a base de resultados están demostrando que que si se puede si entonces yo considero que que si va a ser muy factible la petición de ustedes eso ya se venía solicitando desde hace años pues pero pues entre solicitudes todo eso también se lleva un buen tiempo y luego como ayer mismo lo mencionó el gobernador dentro de cuando vino que todo eso cuando vino ahí nada más no fue planeado nada de decir este vamos a mandar a hacer un estudio para ver donde hay manantiales donde no este y pues todo ese gasto que se hace pues en proyectos pues ahí se va mucho del dinero y no se llega a resultados o tan pronto pues que eso se tardaría en unos dos años mínimo como así lo mencionó ayer si y él dijo pues que nada más vino entregó los lo de los empleos y como ya la misma gente de aquí ya mayores conoce dónde están los manantiales pues tuvieron hicieron todos esos trabajos le das a salvar los manantiales pues si la verdad que han hecho muy buen trabajo este oye Pepe y este lirio que onda porque es muy invasivo no si sería cuestión también de verlo para retirarlo pues porque si este fue el que ayúd también a desecar el agua todo esto fue el que hizo igual sería pues ya sea comentárselo con a los como se llama a los que andan ahorita los empleos temporales que vinieran a retirar sí porque bueno yo de las investigaciones que tengo siendo ya pues cerca de tres meses supuestamente el lirio tiene hasta dos metros de profundidad de raíces y el 90 del 90 al 95% es pura agua o sea la planta es prácticamente agua lo que hacen no sé si lo hagan aquí Pepe ya tú me desmentirás que el cuando retiran el lirio ese lirio sirve también para como abono para pues para árboles para siembra por ahí he visto algunas investigaciones y dicen que sirve para eso más que de desecharlo sirve para todo eso como lo menciona usted también este hay si unas personas de aquí de Huecollo lo utilizan para hacer hojas de papel y hacen libretas tienen todo ese tipo de libretas no sé si libros pero si este libretas sé que si tienen libretas y hacen de este mismo de lirio nada más que ahorita creo que ya lo que he estado escuchando creo que ya están cambiando al de maíz a hacer hojas pero de maíz pero igual estaban haciendo hojas de lirio no sé ya sería ahí el ver de qué manera se podría utilizar no sí igual hacer otra otra pues ver de qué manera sirve este libio si no pues para retirarlo claro y este es que palma o cómo se llama tule esto es con lo que hacen artesanía y sombreros sí pero no exactamente de este pero es de este pero tiene que tener unas ciertas especificaciones algo así características para que sirva sí porque no todo sirve para eso ya te cansaste te ayudo no nosotros venimos bien a gusto pero tú este has venir este cómo se llama por eso es que yo me puse a pensar ahorita porque el Eduardo Cristóbal Quirino fue campeón mundial es tu cuñado verdad sí porque fue campeón mundial pues el que pues se le están remando durísimo y pues uno piensa que no pero están bien fuertes estos muchachos de Urandel el peludo estaba fuertísimo me acuerdo que una vez ya lo habíamos comentado en el otro video que se fue remando nada más que no lo subí esa parte que se fue remando hasta hasta el manantial que acababan de hacer en Sencengu eso fue hace un año ¿no? más o menos sí hace un año se hizo eso lo hizo el de aquí de Pascar el presidente ¿Julio Arriola? sí qué bien la verdad que mucha gente de aquí de Urandel y de La Ribera habla muy bien de este de julio que ha hecho buenos trabajos se apoyó en ese sentido pues el rescatar los manantiales en Sencuaro lo hizo y también este aquí también apoyó creo que con 20 empleos temporales antes de que el gobernador este diera la la autorización de los empleos temporales que otorgó los mil ahorita Julio Arriola había otorgado 20 antes ah fíjate o sea esa idea ya la traía el implementado sí ya traía pero pues no era el mismo sueldo que el del gobierno que ahorita era la mitad ok también era como una más como un apoyo para para los que andaban ahí trabajando es un tronquito pero aquí pepe es ducho para eso mira a ver saca la mano pues como hace rato para a ver cómo cómo se ve mire pepe qué bien te ves ahí con esa nubezota atrás cargadísima de agua que nada más que cayera de una vez que caiga toda aquí no se ocupa que yo pues así hace dos días llovió bien estaba con unas lluvias fuertes y el día de hoy también cayó más o menos fuerte pero hay veces que si nada más es pura pura chispita y pues como que no llena mucho de esas no convienen pues pero pues algo han de ayudar exactamente aquí viene nuestro amigo parado echándole si pues ya me tocó hasta pararme ya me estaba cansando de irse estaba muy cansado la neta es que si si pues le dije nada déjame me levanto y como al principio como que se movía mucho la canoa pues por a lo mejor pues que tenían como que miedo ¿no? si estaba moviendo y ahorita ya creo que ya se adaptaron ¿no? ya no si o sea si sabemos si sentimos que yo en lo personal siento que si se mueve pero si como que nos adaptamos pero si se siente el miedo de ay wey no voy a hacer algo que ocasione que se voltee ¿no? o sea como que ese es el miedo de que no queremos hacer algo que no sea este prudente pues este tipo de canoa aguanta creo que con media tonelada no con 5 bultos pues órale si 5 bultos que serían 250 kilos más o menos si 5 bultos de cemento si 5 bultos de cemento si son 150 kilos yo peso 82 ¿tu cuántos pesas? como 70 60 150 ¿tu Alma cuántos pesas? 55 200 pues si casi casi lo que pesa la media tonelada digo el cuarto de tonelada pero esas canas llegan hasta el ras de este de donde está el canto hay casi donde va agarrado la mano nada más queda tanto así un espacio así de esta cantidad un poquito si y esta de lancha ya las más grandes que se ve aquí al lado esas ya se aguantan un poco más la verdad estas si estos tipos de lancha ya aguantan un poco más ya más peso ya más peso y es que las canoas también varían como estas que se ven aquí están un poco delgadas aquí es nada más como para una persona o máximo dos y este ya que está un poco más ancha la tanua pues ya aguanta para un poco más ha aguantado como para cinco personas grandes y dos como dos chicos esta canoas si esta zona de atrás está bien tranquilísima si el canto de los pajaritos y todo está genial no han venido a este darle la vuelta a la isla caminando completamente no pero si estoy viendo que está bastante grande si si está algo grande pero ya se puede también caminar por todo el andador ya lo rodearon si es un andador ok por la isla según era como para que los que quieran salir a hacer deporte a correr a caminar pudieran hacerlo pues por todo el andador ya que por las calles hay en partes donde hay escalones hay partes donde como que no está bien para para que corran hay subidas y pues es como que no querían pues hacer subidas bajadas escalones y eso y ya mejor por eso es que se hizo en la en la orilla si pues la verdad es que es un buen recorrido no sabes cuántos serán en kilómetros el el recorrerla remando son dos mil metros no sé cuántos sean pues dos kilómetros yo creo dos kilómetros ayer también ya me cansé de estar sentado como ya estoy viejito hace rato ya pasamos dos aguaguetes pero como yo platicando ya no le pude decir pero de hecho aquí hay uno ¿no? ¿no? ¿varios? sí aquí ya vienen tres tres aguaguetes han de tener que con los cuatro o cinco años por ahí así miren estos son los que les estamos mencionando estos son los aguaguetes aquí está el primero este se le molestó ahorita poquito cuando anduvo la máquina por el mismo que andaba la máquina por eso como que hubo partes donde le tuvo que cortarle cuando les tocan las raíces se seca luego luego esa parte ¿no? sí ¿cómo? es que vimos por ejemplo el que tiene Rubén allá afuera de su casa y este le tocaron una parte de las raíces y esa parte en la parte de arriba del árbol se secó ¿en serio? sí sí no había venido para ahorita lo ahorita lo corroboramos pero sí este pues como son casi pura agua también los aguaguetes sí les lastima algo y y rápido reaccionan miren por ahí ahí está un ave mira ya se fue ahí está a ver si logramos grabar bien este tipo de aves en este lugar muy bonito seguramente va volver a volar ahí está como que casi no les gusta la gente ¿cómo? a los aves este la reserva que habías dicho está aquí a la izquierda no o está por ahí atrás está más para allá atrás pero pero sí es este también es de aquí pues de la parte pues dentro de la de aquí ¿de lo que es este uranden? o del canal sí del canal dentro de los canales ahí está la reserva ecológica ándale la reserva ecológica buenas tardes este es otro ¿no da? este sí este es otro huehuete y es que cuando son más pequeños como que no se distinguen también y hasta que están muy grandes ya dices ah sí es el huehuete sí y esta canoa es tu ya Pepe o sí bueno es de mi papá pero sí es parte de la familia ¿cuánto tienen ya con ella? no bien bien no no me acuerdo pero como unos 10 años a lo mejor sí sí duran bastante ¿no? obviamente hay que estarle dando su mantenimiento sí hay que estar cuidando todo eso sí miren esta lancha esta canoa se movió porque ya veníamos anda suelta pues anda suelta cuando estaba todo esto se llegaban a ir hasta salir de aquí de la isla hasta lo que era el lago e irse hasta allá hasta llegaban pues hasta Iwaxio dependiendo pues qué tan fuerte estuviera el viento pero sí se lo llevaba hoy a veces ahí siento pues que la la misma la ocupaba y pues ya no la regresaba híjole le decían no mejor la aviento y ahí que se se vaya para aquí no vean dónde quién la ocupó en dónde quedó la bolita miren por aquí ya estamos casi llegando al otro lado ¿verdad Pepe? sí es el el otro lado acá es donde ya sale toda esta esta agua sale al al lago por aquí está ya por aquí está el lago de Pátzcuero toda esta agua que están saliendo los manantiales y todo lo que está alrededor de la isla miren viene a desembocar al lago de Pátzcuero sí aquí no sé si está brotando agua en esa parte aquí como golgordiaga aquí aquí en este desbrotable ah ya lo vi es que más bien son como peces y es que en esta área aquí en frente donde están esos dos árboles ajá por ahí había también brotado agua se le había hecho como un una especie se le había rodeado con arena pues para que saliera pero eso fue antes pues de cuando nos localizamos sí bueno las personas pues que viven aquí cerca fueron los que nos localizaron mira Pepe es de que te decía de aquel mira si ves como se secó y de aquel cuando los tocan sobre todo en la raíz se secan son muy sensibles y este de acá también ahí se secó pero bueno la verdad es que todo lo demás está bien y como hay bastante agua pues van a salir como siempre y el que estaba acá es que comentaba ya pasamos no sé si llegó a ver un vernerito donde salían agua pero son como cinco creo de este lado ajá de este lado sí mande una bolota de nieve sacas la mano y sientes una bolota de nieve miren por aquí ya está por aquí ya casi vamos a llegar al muelle otra vez falta un rato pues pero ya vamos de regreso por decirlo así ya vamos a llegar al punto de inicio desde aquí hasta donde estaba la escuela de Conatajo donde está la escuela de Conatajo son 500 metros ok desde aquí hasta allá miren abajo de este árbol está el otro manantial acá adelante se ve la la salida igual si quieren nos detenemos el campo que se lo puedo grabar bueno aquí están es aquí otro bloque un muñecito miren aquí la diferencia de agua como cambia muchísimo sí clara a trupiecita allá aquí ahí enfrente donde está ahí hay otro manantial sí allí donde se ve las piedras rodeados de piedras ya ahí también hay otro manantial de hecho este es que si es pues lo que lo que decía es de está lloviendo y está pues cayendo la tierra y pues vuelve el color gris lo que es el agua pero pues si bien lo dijiste con los árboles nuevos que están plantando con el tiempo pues ya esto dejará de suceder que suceder ayer cuando cuando la visita del gobernador se le entregó una solicitud al ingeniero Alejandro Méndez para para que nos brindara algunos árboles de aguahuetes para aquí este para reforzar toda esta esta área sí el ingeniero que cargo tiene no sabes que el secretario de medio ambiente ah nada más y nada menos el secretario de medio ambiente del gobierno del estado de Michoacán sí sí aquí en esa parte aquí andaban los universitarios de aquí de la de la que están en Uranden ajá este estuvieron reforestando toda esta toda esta parte aquí no notan aquí está pues este manantial y aquí al lado plantaron algunos árboles ahí se ve uno no sé si lo alcance a ver donde está la rama seca atrás y toda donde está la bandeja más bien verde sí un árbol un arbolito plantaron un son estos un limoncito ahí también se ve y se vieron plantando más de aquel lado aquí quedaron de aquel lado ah pues padrísimo es todo este todo este sedimento que está aquí a la mitad es el que dices que con la máquina acuática para retirarlo y que quede porque de hecho la vez que venimos que nos invitó Rubén para estar de aquel lado de la isla acá de este lado este todavía el canal de aquí de la izquierda no estaba estaba nada más el de la derecha el de nuestra derecha el de este lado y el de este lado no es decir que todo este todo este centro es con el que se pudiera quitar con la máquina este acuática y ojalá que sí la traigan porque la verdad es que ya llevan un avance sumamente increíble en muy poco tiempo pero pues esto es gracias nada más al esfuerzo de la necesidad hay que decirlo de ellos de Pepe y toda la compañía de de Quirino de de Rubén de todos es parte de toda la comunidad no nada más de nosotros es la comunidad la que completa que hace todo todo esto posible sí son ellos los de la comunidad que hacen todo esto posible ya sea como le mencionaba hace rato si no se hubiera hecho la la iniciativa del señor Víctor Camilo que platicando con el señor Abel y este Leonel Camilo ellos fueron los que hicieron esa dieron esa iniciativa de hacer faenas y ya con con ellos pues ya toda la comunidad se unió también pues por eso la mencionó parte de la comunidad pues asistió y pues fue que posible que se pudiera llegar a oídos del gobernador el gobernador ya cuando volvió pues vio que ya estábamos nosotros trabajando y pues dijo pues vamos a darle los los empleos pues para que vayan y también la maquinaria toda esa maquinaria que mandó pues también eso fue que ayudó porque pues con pala y pico pues no se puede hacer todo no sería imposible sería imposible serían muchísimos años el otro día movieron parte de allí de un tal muelle removieron a Solve sí un carro y en seis paladas que daba la máquina llenaba el carro el camión se lo fue vaciando aquí cerquita aquí mismo en parte de Uranden sí al lado del del panteón ahí lo estuvo arrojando y daba seis paladas imagínense cuántos cuántos no eran cuántos carros no son según ayer mencionaban que si hicieran una fila llegara llegaría hasta Morelia wow así de plano sí así lo mencionaron ayer sería de aquí a Morelia de lo que lo que se retiraría de a Solve lo que se retiró pues de Solve increíble sí es este mucho mucho a Solve y aún queda pues todo esto lo que menciono sí de hecho bueno yo te voy a compartir una idea ojalá que la tomes bien te voy a decir cómo está el asunto imagínate Pepe que en la parte de alguna parte alta de aquí de la isla pusieran un restaurante así muy padre muy típico de ustedes con comida típica con vista a los manantiales los manantiales obviamente pues rodeados con su piedra y todo y pues también su creo que les van a poner este malla ciclónica ¿no? sí creo que sí entonces imagínate que lo hagan y que aparte de la malla ciclónica le pusieran luces leds para que en la noche los prendieran y que se viera desde el restaurante de la isla hasta donde están los manantiales ¿cuánta gente tendrían? y la segunda es esto que estamos haciendo esto que tú estás haciendo obviamente tiene un esfuerzo físico lleva tiempo lleva muchas cosas implícitas el hecho de que estés remando aquí con nosotros que estás utilizando la canoa de tu familia es decir que si tú dieras o la gente de aquí diera tours así de alrededor de la isla y platicándole también precisamente de los trabajos que se vienen haciendo aquí de la isla más el restaurante más las vistas de los manantiales pues no sé que pudieran cobrar este tour una cantidad específica no sé 200 500 lo que ustedes vieran que fuera conveniente sería un ingreso que también ocuparían para la misma isla entonces ahí están las ideas amigo para si un día lo pueden hacer miren por acá por este lado donde se pudiera poner algún miradorcito de hecho el restaurante está está en la parte alta así como lo menciona el restaurante ya está nada más que no el área pero no está en funcionamiento el restaurante ok ya sé que no no sé quién serían los que se tendrían que encargar ya sea un grupo o un comité algo que hiciera funcionar el restaurante pues yo siento que sí pero es que ahorita se está utilizando como jefatura de tenencia ok porque hubo un tiempo donde se utilizó y funcionó bien nada más que ya lo fueron descuidando descuidando y ya se dejó de hacer pero ahorita creo que con esta hemos visto que ha estado viniendo mucha mucha gente a visitar los manantiales así es y eso también yo siento que ayudaría pues ya que vinieran a visitar y pasaran hacia la isla a conocer la a conocer pues la isla y pues a desgustar de la comida tradicional que se hace aquí exacto yo creo que si se hiciera un paquete ecoturístico igual incluso en la renta de canoas y obviamente pues con sus salvavidas y sus remos y todo yo creo que tendrían muchísima gente aquí mi amigo Pepe obviamente pues con las restricciones que se ocupan en lugares como este no tirar basura respetar las áreas respetar la fauna y yo creo que aquí tendrían muchísimo es que en el país hay mucho turismo del ecoturismo que les gusta hacer este tipo de actividades y la gente que no pues que lo haga aquí con gente así como tú pues ojalá que en el futuro que no pase mucho tiempo y que si se pueda hacer eso que te digo sería una muy buena opción ¿no? ¿cómo ves tú? pues si estuviera bien que se hiciera todo eso pues ya igual a lo mejor desinsolvando todo esto pues ya estuviera se puede hacer a lo mejor ya está con una rapidita estaría hasta más buenas tardes buenas tardes todo esto estuviera mejor si se hiciera pues ya para evitar pues todo a lo mejor el cansancio sobre todo con una con una rapidita y ya no tan tan rápido pues sí, sí, sí a un paso tranquilo para que se pudiera apreciar y disfrutar sí y ya después de ahí pasarlos al restaurante exacto ya de ahí que quisiera también lo que yo estaba pensando hace tiempo era de del restaurante donde está meter una tirolesa ándale y llegue hasta acá está ya la salida y esa sería la despedida sí para que porque la subida sí está cansadita para llegar allá hasta arriba sí y ya pues ahí que disfrutaran comieran un poquito descansar un poquito y ahora sí vámonos de regreso y llegar aquí a la con la tirolesa pues hasta acá de esta área sí pues mira yo creo que todas esas ideas ojalá que las tomen en cuenta y que en algún momento las platiquen y obviamente pues mira yo te voy a decir algo muy personal de lo que yo pienso ojalá que no sea así porque porque lo que estoy pensando pues este para el lago de Pátzco en sí en sí lo que es el lago buenas tardes pues sí sería malo y es pensarlo de alguna manera malo pero dentro de lo malo pues lo bueno yo casi casi considero que si toda la parte de allá donde vimos ahorita que es la salida hacia el lago en general se seca aquí no se secaría amigo por los manantiales entonces yo siento que en un momento determinado si de aquel lado se seca no tendría ningún caso mandar esta agua limpia para para que se echara a perder a lo donde ya no va a haber agua entonces siento que ustedes quedarían como isla independiente del lago de Pátzco o lo que fue el lago de Pátzco o sea digo estoy hablando muy feo pero pues es lo que yo creo este y ustedes podrían acaparar pues todo ese turismo y hacer atractivo este lugar como 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 el lugar como el lugar número uno para venir y visitar lo que era el lago y pues ya cuando el agua también esté completamente también cristalina sería así de hecho lo que yo estaba pensando desde lo que pensaba era como poner como un tipo cerrar como el canal que va para el lago como taparlo poner algo pues que impidiera el paso a un cierto nivel y después ya cuando llegue a ese nivel ahora sí que vaya el agua hacia el lago de Pátzco pero por un tiempo pues más o menos se estuviera así y ahí mismo como está lo de la reserva ecológica los mismos peces que liberan no los liberarían ya en el lago sino que los liberarían aquí aquí en esta zona y implementar una tipo veda que se ha hecho pues aquí en la isla sí como para que nadie pesque todo eso y pues se reproduzcan reproduzcan ya una cierta cantidad pues la misma gente así como lo mencionan ya que vinieran turistas pues si se traen su alfuelo y lo pudieran pescar lo pudieran pescar y ya si lo quieren ahí mismo que se los preparen en la cocina pues se los pudieran preparar así que rápido pero pues eso ya dependería pues de la la gente si quisiera pues y también qué tan viable es pues porque también es como dice usted de esto beneficiaría a Pátzco bueno yo yo lo comento en el sentido de que por ejemplo creo que habían no sé si fue Rubén o o don este Rogelio que dijeron que se que se pudieran poner unas compuertas para el hecho de que también salgan embarcaciones hacia el resto del lago ahorita que existe todavía agua y al hacer las compuertas pues exactamente pasaré lo que tú estás diciendo que podría nos bajamos por un puente muy bajito buenas tardes ajá 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 creo que es en Venecia amigo creo eh porque ahí la ciudad está toda inundada y tuvieron que hacerlas con puertas pero si hay algunos lugares que ya han hecho eso eh eso eso creo que está para los cargueros creo que en Panamá lo suben suben el nivel del agua sube y camina y luego lo baja pues si hace tecnología de punta amigo pero si estaría de lujo estaría de lujo ajá ajá sí 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 este no si quieres de aquí amigo para también que descanses ya está muy fuerte bueno aquí estamos con el mero pepe ludo ya llegando de nuevo dándole toda la vuelta esos brazos no son de gratis ajá 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 por favor tú que sabes es inglés ahí está ya descendimos la neta se me entumieron llegamos al principio llegamos al principio no la neta no 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 ¡Gracias!